¡Ella es tu caída, mi caída de bolita! ¡Tu gordita! ¡Ella es tu caída, mi caída de bolita! ¡El Saltemos! 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 ¡Abre! ¡Vengan los pies que no seca! ¡Abre! ¡Vengan los pies que no seca! ¡Vengan los pies que no seca! ¡Vengan los pies que no seca! ¡Arriba, Julina! ¡Y arriba y sale! ¡Hey! ¡Sí! ¡Los amores! ¡Ay! ¡ dictionaryínas! ¡Vengan los pies que no seca! ¡Ya! ¡ começar en el rato! ¡Patita! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.